A otro de los tantos niños que tenemos en el equipo, hoy es Mariano López. Usted está en la colonia, forma parte de ella, fue a visitarlos. ¿Cómo está la situación? Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo para todos los compañeros, para los televidentes. No es que me olvide, sino que vinimos demasiado temprano y mi chorce que vaya en el casillero del canal. Es ocurrido. Pero igual acá estamos acompañando de cerca lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades aquí en la colonia de vacaciones en la Secretaría Nacional de Deportes. Escuchen bien porque son actividades que se realizan de manera completamente gratuita para los interesados. Hablamos de niños hasta 14 años que son los que pueden ir sumándose a esta actividad, a este verano deportivo. Y quiero repasar con ustedes un poco las disciplinas, las diversas actividades deportivas que se destacan. Por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, volei de pista, volei de playa, badminton, el boxeo, handball, esgrima, atletismo, karate, lucha olímpica, patinaje artístico, ajedrez, gimnasia artística, gimnasia rítmica. Todo esto se practica aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Y también se suma otra disciplina, que es la de natación, que se lleva adelante en el Centro Acuático Nacional. Para que tengan ustedes una idea, ¿verdad?, general de cómo es que se está... Es cosa que yo estoy caminando nomás para llegar. Estoy caminando nomás, ya me agita. Pero hay que hacer con ustedes ese repaso general. Nos decía el director de deportes que todavía hay cupos disponibles en diferentes disciplinas. Y este es un grupo, por ejemplo, que ahora está por comenzar su actividad. Estamos acá, vamos a comenzar con el profe. Espectacular. Hola, profe. Bueno, ¿cómo estamos? Se le trajo los reyes. Sí, te trajeron los reyes, ¿verdad? Sí. Se portó bien, se portó bien. ¿Cómo, profe? César Sánchez, profe César Sánchez, de atletismo de los días lunes, miércoles y viene de la Secretaría. ¿Qué tal la actividad, profe? Y espectacular, están viniendo muchos chicos. Eso es algo muy, muy bueno. Y estamos metiéndole a full hasta todo este mes de enero y hasta el 4 de febrero. ¿Qué, por ejemplo, hacen ellos en el caso del atletismo? El atletismo, bueno, el atletismo hasta los 11 años hacen más que todo mini atletismo. Se hacen juegos de carrera, de salto, de lanzamiento, lanzamiento de pelotita. Mucho ejercicio de coordinación, de flexibilidad, elementos básicos que también se hacen en las clases de educación física, pero más específico direccionado a lo que es el atletismo, que es correr, saltar y lanzar. Hacen un poco de carrerita de resistencia, tanto al comienzo como al final de la clase. Estamos a la mañana, vamos a estar hasta el 4 de febrero. A partir del 6 de febrero, hasta fin de año, hasta diciembre, digamos, estamos con las clases de la tarde mayormente. ¿Y son las clases ordinarias? Son las clases normales de la escuela deportiva, ¿verdad? Ellos, los chicos, otra vez, los padres tienen que venir otra vez a inscribirle ya para que sean alumnos regulares para todo el periodo 20-23. Así como siempre se hace, ¿verdad? Y ahí sí estamos trabajando otoño, verano, invierno, lo que sea, hasta diciembre. Tenemos una pequeña clausura, igual que los otros profes con sus diferentes deportes. Tenemos una clausura específica de deportes y alguna vez hacemos una clausura general. Entonces, estamos para todo el año. Hacemos mayormente hasta febrero, este turno de la mañana, porque empiezan las clases en los colegios. Hay chicos que ya empiezan ya la primera semana, ya en los colegios privados especialmente, ahí poniéndose su horario y todo eso. Entonces, lo que buscamos de esto es que aprovechando que ellos están libres ahora, están de vacaciones, que ellos puedan ir conociendo los diferentes deportes. En este caso, el mío, que es atletismo. Yo estoy los lunes, miércoles y viernes, y la profe Teresa Morán está los martes, jueves y sábados. Lo mismo horario. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están? Bien. ¿Nombre? Fabricio Ezequiel Mediana Silva. ¿Qué? ¿De dónde sos? De Asunción. ¿Qué hora te despertaste hoy? A veces a las 8 y a las 5. ¿Sí? ¿Pero hoy te despertaste temprano para venir? Sí. ¿Es tu primer día o ya estuviste en la semana? En el año pasado. En el año pasado. Gracias Fabricio. A ver, por acá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tienes? 8 y voy a cumplir 9, el 23 de enero. ¿En serio me decís? ¿Y qué viniste a hacer acá, Sofía? ¿Qué? ¿Qué viniste a hacer? Hacer atletismo. ¿Y qué por ejemplo se hace en el atletismo? Correr, lanzar y más cosas. ¿Pero vos ya estuviste años pasados? No. ¿Qué tal el primer año? ¿Sí le da gusto? Sí. A Marcelo y a Lacey, decíle que venga. Hola. Ven, venga. Muy bien, muy bien. Decíle, hace falta también unos cuantos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Mateo. Mateo. ¿Qué tal esta mañana, Mateo, de deportes? Bien. ¿Pero ya hiciste algo? Ya hice ya. ¿Qué por ejemplo hiciste? Y dar toda la vuelta. Ok, gracias. De nada. Ahí están los muchachos. Acá está el Messi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos sos fan de Messi? Sí. ¿Pero Cristiano es mejor? No. ¿No? ¿Vapé es mejor? No. ¿Quién es Messi? Messi. Es jugonista. ¿El mejor? Sí. Convencido está. Bueno, acá están los chicos, la señorita, los muchachos también y por supuesto el profe que ya están a punto de comenzar con esta actividad que es el atletismo. Pero como les decía Marcelo Alexis, aquí dentro de la Secretaría Nacional de Deportes, en los diferentes recintos, están con las diferentes disciplinas, incluso adultos mayores también tienen una oportunidad, por ejemplo Alexis, vos si es que querés venir a hacer Zumba, también podés sumarte acá en la Secretaría en esta época de verano, ¿verdad? Viene bien. Yo quiero hacer Zumba. Anímese. Vamos a hacer Zumba acá en el programa, va a venir Mariano. Pero me parece muy bien. Marcelo, hoy hacemos karate y en la semana hacemos Zumba. En la colonia vacación de lo que es Zumba. No, pero, y bueno, desde allá pueden impartirnos las clases y nosotros le seguimos acá a la coreo. Perfecto, perfecto. Con remera de cerro. Con remera de cerro. Sí, señor. Y chorcito de fútbol. Ya está, ya me gusta, me gusta la idea, nos sumamos. Gracias Mariano, muy amable. Dale señores, hasta luego. Hasta luego.